y después a qué persona o personas se lo van a dar. Y vemos con quién nos encontramos después de la primera ronda, si ya tenemos a los dos ganadores o si necesitamos una definición de segunda ronda. ¿Está bien? Entonces, habíamos sorteado, Fernando, antes de empezar, estableció el orden donde ustedes iban a hacer los votos de cada uno de los jurados. Vamos a hacerle la misma modalidad que ha tenido Fernando durante el transcurso de las presentaciones de cada uno de los ponentes para poner el reloj y que puedan ir siguiendo el tiempo para que vayan siguiendo los jurados para mantener más que nada el ordenamiento en la exposición. ¿Le podemos dar un extra? Como decíamos, si es un minuto, yo no sé, uno más, no va a tener tal vez la rigurosidad que por ahí. El 7 Impact con Fred, pero sí, que no pase de ese minuto y no. ¿Está bien, amigos del jurado? Vamos a empezar primero entonces con Andrea Fernández, entonces que había sido sorteada. Repasamos el orden, Andrea Fernández, luego Gerardo Silber, Rafael Calder y Fernando Sely sería el cuarto de los jurados que ha sido sorteado para poder dar su voto. Fiscalizaremos mientras tanto, seguramente cada uno de ustedes quien está mirando va a ir anotando, mientras Fernández y yo vamos a ir anotando. ¿Está bien? Empezamos entonces. Mirá, acá pongo el reloj en la misma modalidad. La cámara y el tiempo para tu voto. Andrés, todo suyo. Ay, bueno, muchas gracias Ari, gracias Fer, gracias a todos. La verdad, yo necesito más puntos porque son geniales, los 6 estuvieron increíbles y necesito darles un punto a cada uno. Pero bueno, sé que no me lo permiten, así que voy a distribuir mis 3 puntos. Mi primer punto, mi primer voto para Eduardo, me encantó. Su pausa, me encantó, y te voy a hablar a vos Eduardo, me encantó tu pausa, tu sensibilidad, tu acento, ni te cuento. Y esta invitación de ir hacia cuando éramos niños. Así que, un punto para vos, un voto para vos, mi otro voto, por supuesto, para André de La Plata. Me encantó esa sensibilidad, cómo trajiste una experiencia personal al servicio de esta charla, de esta conferencia, así que estuviste genial, brillante. Y algo que me hizo sentido cuando dijiste soy grandiosa. Te aplaudo, sos grandiosa, me encanta. Y bueno, a seguir inspirando almas. Y Rodri, al final, para vos, otro voto. Genial, estuviste brillante. Por supuesto, necesitamos de más personas como vos. Y acá, un minuto cero, un minuto cero cinco, lo tengo que dejar. Me encantó compartir con ustedes, gracias. Gracias, Ebas, Fernando, Aria, todos. Gracias. Chau. Gracias, André. Tenemos entonces los primeros tres votos. Vamos a escuchar ahora. Le podemos dar un poquito más de tiempo al jurado. Es muy poco. No, yo soy muy obediente. Soy muy obediente y además estoy aprendiendo porque hice el curso con Ariel Golbar. Así que hablo rápido, concreta y profunda. Vamos. Guau. Le dimos un minuto cinco. A ver, son cinco segundos. Gracias, André Vivina. Gracias, gracias. Vamos a ver ahora Gerardo, desde Uruguay. Ok. La verdad que siete minutos es mucho tiempo para decir muchas cosas y la verdad que me encantaron todos. Reconozco nuevamente a los 300. Es una responsabilidad elegir o votar con tres votos. Así que yo le doy 0.50 a cada uno y ahí puedo repartir mis tres puntos. Creo que una de las cosas que vi es la capacidad de crear sobre la marcha, sobre el tema sobre el que hablaron. Yo lo que hice fue trabajar sobre distintos temas. Sobre relevancia, sobre el valor, sobre la asistencia, sobre la sinceridad, sobre el impacto, sobre la energía, sobre la aliazón, que es muy importante, cómo empezaron y cómo terminaron. Lenguaje corporal, emocionalidad, atención durante los siete minutos y fundamentalmente el público al que vamos en esta tercera o cuarta edición de Estación Conjunto de Italia. Por esa razón, sin decir mayores comentarios sobre cada uno, quiero destacar que justamente coincido con Eduardo, coincido con Andrea y coincido con Rodrigo. Esos tres puntos van uno para cada uno de ellos. Sin desmerecer a los otros tres, que obviamente los esperamos en la próxima elección. La relevancia en el caso de Eduardo, la capacidad de mantener la atención en el caso de Andrea, donde ahí desplegó algún tema, perdón, me pasé, desplegó un tema de su tema actoral. Y el público al que vamos, de Rodrigo, con tanta muestra de cosas útiles y herramientas que le pueden servir al público que nos vean. Un gusto y muchas gracias y los felicito a todos. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, tenemos entonces tres votos, ya dos jurados, tres votos repartidos. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Rafael. Tenés tu minuto y un poquito más, como vos me pedías. Estamos buenos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Algo mágico pasa con esto de los sorteos que ya hemos mencionado otras veces, porque fíjate yo, intentando así quedarme con la esencia, empezaba Roberto hablándonos del encuentro, como decía Vinicius, la vida es el arte del encuentro. Después continúa Cuau con las alas desplegando y esas alas de conocimiento y la práctica y las del miedo que continuaba Eduardo. Y me resonaba una historia que cuento muchas veces, que son las alas del aguilucho, que tiene miedo a tirarse y cuando se tira o la madre le empuja, empieza a letear desde el miedo y es ahí cuando empieza y aprende a volar. Por lo tanto, me resonaba muchísimo. Sería Silvia con recordar, con la importancia del recordar y los aprendizajes que me emocionó, los que saben algo de latín, saben que recordar viene en latín, volver a pasar por el corazón o volver a sentir y es importante. Y desde ahí Andrea nos hablaba de inspiración, de aceptación, de colaboración y efectivamente de alumbrar sin deslumbrar, de ayudar un poco a los demás. Y cerraba a Rodrigo, como no puede ser de otra manera, con la comunión, con la comunidad, con los vínculos y con lo que hemos dicho tantas veces, lo afectivo es efectivo y todo remite el amor. Entonces ha habido una magia de coherencia lógica y todo eso. Como han dicho mis anteriores, les daría un punto a todos, todos son ganadores, pero desde el corazón con que me quedé muchas, muchas, muchas ganas de seguir escuchando. Yo voy a cambiar un poquito mi voto y quiero darle un punto a Roberto, le voy a dar un punto a Cuau y un punto a Eduardo porque me encantó y me emocionó, digamos, la ponencia desde las heridas. Entonces, pues bueno, esa discrepancia no significa que no me hayan emocionado las seis, pero así estamos. Gracias. Perdón, perdón, perdón. Perdón, Ariel. Gracias, Rafa. Bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. El turno ahora. El último de los jurados. Bernardo Celis. Listo. Bueno, esto está reñido porque yo estoy sacando la cuenta desde acá. Y bueno, como han dicho todos, todos son ganadores porque entre todos lograron inspirar a un gentío. Yo estoy chequeando todo, la interacción y de verdad cada uno de ustedes tienen esa capacidad de poder llegarle al corazón. Yo también tengo en cuenta, pues sí, el delivery, el contenido, la energía y corazón. Y yo dividí mis votos, tres votos. Uno para Roberto Montoya, Roberto, chileno en UK, que desde el principio demostró algo, un corazón y una familia, un hijo encantador, un ambiente cool, una música, una cuestión. Cuau con sus alas y con su experiencia. Y mi último voto va para Andrea Yacuzzi, con corazón full. Muy bien, muy bien, Fernando. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos entonces, en primera ronda parece que resuelto por mayoría de votos, tenemos, en este caso, por definición matemática, a cada uno, por lo menos a los dos ganadores, que son Andrea y Eduardo. Así que, bueno, felicitaciones, señores. A ver si están los aplausos, si podemos abrir los micrófonos a Seba para escuchar los aplausos del resto del grupo de los que estamos conectados. Hay momentos que son regalos, viste, porque el poder ser parte de este compartir y cómo nos va movilizando una idea, en la cabeza de lo que nos desafía, en el corazón de lo que nos emociona, en las tripas de lo que nos llega, en donde nos encontramos en nuestro propio reflejo, y el poder tener este collage y esta mezcla de ideas y de cosas sentidas realmente hacen que un momento sea memorable, ¿no? Y lo han construido y hemos sido parte de eso. ¡Qué lindo! Tenemos entonces a Eduardo y a Andrea como ganadores, pero somos todos celebradores. Así que, bueno, felicitaciones, felicitaciones a todos. Y muchísimas gracias. Ha sido maravilloso realmente escucharlos y ser parte de este retiro. Gracias también. Felicidades a todos y a todas. Muchas gracias por compartir este espacio. Roberto, a Cuauhtli, a Eduardo, a Silvia, a Andrea, a Rodrigo, y por supuesto a todos los que participaron, al público que lo está siguiendo, que por supuesto también tienen sus propias impresiones. Y bueno, lo interesante es que todos los que están acá, todos los que están acá los vamos a ver en Desafío Coaching 30 días. No es que nadie se está quedando afuera. Y esto es lo más importante de volver a repetir. Todos van a estar en Desafío Coaching 30 días. Así que, felicitaciones para todos. En este caso particular, entonces Eduardo y Andrea, sí, han quedado para hacer las ponencias de una obra. Entonces, bueno, estoy leyendo acá las cosas que ponen. Hay que decir que Cuauhtli tiene un público seguidor bastante grande. Hay que reconocer eso también. Gracias, público conocedor. Sí, sí, sí. Todos, pero hay que decirlo, sí. Ya de su vida, ya tiene como un... Viene con una banda de gente atrás, con la sala todavía. Así que bueno, ahí lo van a tener, van a estar también, por supuesto. Bueno, y todos, ¿no? Así que, un placer a todos. Ahí nos dicen, pongan su foto. Es importante, es importante una cosa, que los puedan empezar a seguir en las redes sociales. Así que, Seba, si los podés de nuevo, sí, ponchar, iba a decir así, en la televisión, mostrar a todos que se vean los nombres y que los empiecen a seguir y que empiecen a compartir los videos de ellos. Eso es muy importante, porque la identidad digital hoy es algo, sí, que genera impacto. Y la verdad es que los seis han generado un impacto enorme en la audiencia. Los seis, cada uno a su manera. Entonces, que los sigan y puedan compartir, ¿no? A nosotros también. Vamos a seguir. Así que, bueno, ahí se los veo a todos, ¿no? Entonces, ahí la tenemos a Silvia Casar, con Zeta. Silvia, ¿dónde te pueden seguir? Hola, Fernando. Estoy en Facebook este momento como Silvia Elizabeth en Instagram pnl.silvi.es y una vez más, feliz de haber estado aquí, agradecida inmensamente de compartir con grandes, todos, cada uno de ustedes. Me llevo aprendizajes inmensos y nada, nos veremos en septiembre en Desafío Coaching. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias. Rodrigo, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te seguimos? Estás sin mic. Está deshabilitado el micrófono de Rodrigo. A ver si lo podés abrir. No tenemos audio por ahí. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahí está, sí. Ahí estamos. Decía en YouTube, en Facebook y en Instagram como Rodrigo Mauregui. Ahí pueden seguirme todos y todas las que quieran. Excelente, excelente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eduardo, ¿dónde te seguimos? Eduardo, gracias. En Facebook, en Facebook como Imani MX. Imani MX. Imani MX. Es importante decirlo, Imani MX. Bien, Andrea, Andrea Jacuzzi. En Facebook como Andrea Jacuzzi Coach o en Instagram como Andrea Jacuzzi. Gracias, infinita. Guau. Nunca te sigo, tus fanáticos. Iba a decir eso, como a mí ya todos me siguen, por favor sigan a los otros. Yo en todas las redes sociales soy Guau Arau. C-U-A-U-A-R-A-U. Guau Arau. En Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter y en mi página personal guauarau.com. Ahí me pueden seguir. Muchas gracias. Ok. Roberto Montoya. Roberto, de paso de contanos, ¿qué hora es ahí? Está sin micrófono. ¿Qué hora es ahí? Ahí me parece que lo perdimos justo. Quedó congelado. Se quedó, se quedó. En el momento quiero decir la hora. Dices, ¿qué hora será? ¿Qué hora será tan rara? Ya le he tenido el tiempo. Se dio cuenta de la hora que hoy y se quedó. En shock. Se quedó en shock. Se quedó en shock. Bueno, ya que está, mientras tanto, Gerardo, ¿dónde te seguimos? Bueno, Gerardo, Gerardo Silva, por mi nombre, en Facebook, en Instagram, por Silver Coaching Comunicación y por la comunidad de coaching del Uruguay Latinoamérica que invito a todos a ser parte y que bueno, que estuvimos compartiendo ahí en lo que fue esta elección y lo que hacemos con desafío como embajadores de Uruguay. Así que muchas gracias y saludos. Genial, muchas gracias, Gerardo. Rafa Calvet, ¿dónde te seguimos? Pues yo, como Gerardo, los viejos no perdemos tiempo en tener nicknames. Así que, como Rafael Calvet en Facebook, en LinkedIn, en Instagram y si acaso también una fanpage, La Academia, el Bien Vivir en Facebook también estoy por ahí. Ok, muchas gracias. Fer Celis, ¿cómo te seguimos? Sí, me pueden seguir a través del Instagram arrobafernandocelis y a través de la Academia ILC Academy en Facebook y en el Instagram es arroba academycool con dos O. Ok, gracias Fer. Andrea Fernández, que no está en Texas. No, por favor, estoy en Las Vegas y si me quieren seguir, los espero. ¡Vamos! Y si Instagram, en Twitter, en Facebook, en todos lados, Andrea Coaching, Andrea Coaching o me pueden venir a ver el jueves 29 en Miami junto a Karo Buratovich. Vamos a estar en una súper conferencia, tiré el chivo. Jueves, jueves los espero. Genial. Ariel Goldbar, ¿dónde te seguimos? Bueno, arroba oratoria consciente es en Facebook y en Instagram también como oratoria consciente la forma más rápida y directa de encontrarme. Genial. Bueno, y a nosotros ya saben, ¿no? O sea, Desafío Coaching en 30 días en este momento están ahí. En Instagram tenemos Coaching Global, sí, si buscan Coaching Global van a ver que ahí estamos. No hay un Instagram de Desafío Coaching porque está todo concentrado en Coaching Global pero ahí vamos publicando todo. Personalmente, si me buscan fernando.science.for que también voy publicando muchas cosas. Bueno, ok, entonces llegamos al cierre de esto. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Nos volvemos a ver el 2 de septiembre. 2 de septiembre nos volvemos a ver. ¿Por qué? Porque inicia la cuarta edición del movimiento más grande del mundo, del mundo relacionado con Coaching, Desafío Coaching 30 de septiembre. Esperen que volvió Roberto antes que cortemos. Roberto, ¿dónde te seguimos y qué hora es? En este momento son las 2 de la mañana. Wow. Es un poco tarde. Bueno, bueno, nada mejor que recibirlo en casa con un buen mate argentino que acá en Inglaterra es un lujo. Puede ser Uruguaya también. Bueno, tienen su lucha interna entre la hierba uruguaya y Argentina. Yo juego de las dos. Bueno, mis páginas son Romontoya Oficial en Instagram. Me pueden buscar en YouTube, en mi canal de YouTube con Romontoya, Romontoya en Facebook y romontoya.com que es mi página web donde me comunico con toda la gente y con todos mis pacientes de muchos lugares, de muchos países. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, ah, contarles algo. En realidad hay algo más antes de el 2 de septiembre. Este miércoles, este miércoles que viene, ¿sí? Es que miércoles ya, miércoles, miércoles 28, 28 de agosto a las 11 horas de Argentina, de Caracas, 9 de Ciudad de México, de Bogotá, de Quito y lo que sea. en ese horario va a haber algo que lo hacemos por primera y está muy bueno. Vamos a hacer una rueda, una primera rueda de prensa virtual internacional. Desafío Coaching 30 días es una rueda de prensa que va a ser transmitida en este mismo grupo, en el grupo de Desafío 30 días. medios de prensa de todo el continente van a estar en esa rueda de prensa para saber de qué se trata esto de Desafío Coaching 30 días. Así que lo van a poder ver, va a ser bien interesante conocer también las preguntas que la prensa tiene para para hacernos. Así que ahí vamos a estar los que lo quieran ver. Si alguien de ustedes pertenece a algún medio de prensa y quiere ser acreditado, obviamente la acreditación no es virtual, pero no es en donde se va a transmitir en Facebook Live, Facebook Live no, ahí simplemente es para verlo, pero hay plataforma donde ingresa la prensa, escriban a prensa arroba coaching global punto club. Si alguien tiene que ver con la prensa y creen que representan un medio o conocen algún medio que les gustaría que esté presente en esa rueda de prensa, lo que hacen es escribir a prensa arroba coaching global punto club para comunicarnos y ponerse en contacto con nuestro equipo de comunicaciones y de prensa para poder participar de eso. Así que les pido por favor a todos los oradores que no se bajen todavía de la plataforma Seba no corte la plataforma solamente desconecta la transmisión en vivo. Muchas gracias a todos los que nos están viendo muchísimas gracias entonces nos estamos viendo el 2 de septiembre en Desafío Coaching 30 días. Chau chau. 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 Chau.